Hola a todos, nueva rutina para hacer flexible tu espalda y los hombros y para hoy vas a necesitar un cinturón, cualquier cinturón te sirve y también un bloque, si no tienes bloque puedes usar un cojín, almohada durita para abrir nuestra parte de la espalda en la zona de los homóplatos. Y bueno como siempre, una vez más, recuerda que antes de irse siempre tienes que prepararte, haz ejercicio, haz rutina mueve tu cuerpo hasta que sientes calor o un poco de sudor entonces es buen indicio que estás listo para empezar. Calentamiento tiene que durar por lo menos 5 minutos y ya hay 10. O entrena y después haga este estiramiento, te vendría maravilloso. Y bueno tomamos el cinturón, el primer ejercicio que vamos a hacer. Esos ejercicios son súper fáciles, conocidos, pero casi nadie los usa diariamente y esto es gran error si quieres lograr flexibilidad. Tomamos cinturón al frente del pecho y ahora vamos a hacer hacia arriba y pasando hacia atrás. De vuelta, ahí. uno, vas a sentir como se estira. Y dos, dos partes así, los hombros atrás, adelante. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, con mucho cuidado hágalo, seis, ocho, fue siete, ocho, nueve, última vez, y diez. Relaja un poco. Y cuando vas a trabajarlo con constancia, después te vas a notar que puedes hacer más corto y más corto entre sí y así vas a ver tu progreso. Ahora, me siento del lado, de nuevo tomamos el cinturón, aquí y abrimos el pecho, solo para mantener en estática ahora. Quien no necesita cinturón y puede entrelazar los dedos, entonces lo hagamos así, mantenemos. Uno, dos, tres, respiramos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Relajas, sueltas. Y ahora lo mismo, pero vamos a hacer al revés. ¿Por qué? Porque la gravedad nos va a ayudar a mantener brazos en apertura. Entonces entrelazas y dejas caer. Si tú no puedes entrelazar así, entonces usa de nuevo cinturón. Y aquí relajamos. Rodillas hasta puedes doblar para que esté más cómodo. Hombros un poco, alejas de las orejas, alargas el cuello, dejas la cabeza simplemente colgada y mantenemos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Nueve. Diez. Salimos. Y otra vez sacudimos los brazos. Relajamos un poco. Pero ya sientes el trabajo, ¿verdad? Cómo se abre, cómo se estira. Pero recuerda, eso hay que ser constante. Ya. Ahora siéntate cómodo, piernas adelante y brazos, tú giras, dedos miran hacia atrás y aquí tú caminas con brazos más lejos que puedes. Pero por favor, hágalo con mucho cuidado para que no te duele el hombro. Es súper peligroso recibir aquí lesión. Así que, ok. Cuando llegaste en la medida más adecuada para ti, abre el pecho. Imagínate que desde el centro del pecho alguien te tira hacia el cielo y empuja el pecho hacia arriba. Mantenemos. Aquí codos vas a sentir. Una, dos, tres, abre, abre el pecho. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Nueve. Y diez. Suelta. Muy bien. De nuevo, tomamos el cinturón y lo vamos a repetir todo una vez más. Y ahora tienes que notar que quizás un poquito más fácil va a resultar todo, ¿ok? Empecemos. Vamos. Inhalando, manos arriba. Exhalando atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Oh my god. Que bien se siente. Seis. Yo también debería más a menudo hacerlo. Siete. Ocho. Nueve. Última vez. Tres. Y diez. Súper. Suelta. Ahora vamos a entrelazar manos detrás de la espalda con cinturón o sin cinturón. Y yo primera vez hice así. Ahora, como estoy más caliente, yo puedo ya juntar las palmas. O sea, ya hay pequeño progreso mientras tú estás más caliente. Así que quizás cinturón si lo usas lo puedes juntar un poquito y ver que también estás avanzando. Apertura, mantenemos. Una. Espalda recta, recta. Dos. Un brazo hacia atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y de pie. Y de pie. Cuando llegamos de pie, entrelazamos de nuevo. Apertura, mantener. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y de pie. Y de pie. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Suelta. Siente. Se puede un poco sacudir. Y último en este set. Brazos hacia atrás. Y ahora cuando vas a poner atrás, prueba si puedes, palmas, dejar más juntas que tienes anterior. Eso también ya es más posible cuando estamos más calentitos. Ok. Abre el pecho. Mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Ok. Tiempo para el bloque. Tomamos el bloque. Y por ahora lo ponemos adelante. Llevamos rodillas atrás un poco, bajo de las caderas. Y ponemos una mano en el pie. En el pie. Otra. Sobre el bloque. Inhalar. Y al exhalar, profundizar aquí. Lo mismo hemos hecho con dos manos en el piso. Eso es lo mismo, pero un poco más avanzado. O sea, tú puedes hacerlo sin bloque si no lo tienes. Tienes. Bajamos y mantenemos. Uno. Aquí mantén abdomen adentro. Protege tu espalda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Espalda ancha, hombros, rotación externa. Nueve. Diez. Levantas, cambias el brazo. Y de nuevo mantenemos. Uno. Dos. Abdomen firme adentro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Relajas. Y ahora ubicas ambas palmas sobre el bloque y cuelgas. Mantenemos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Maravilloso. Aquí espalda redondita. Recompensamos un poco. Mentón al pecho. Ok. Y vamos a finalizar con el bloque bajo de la espalda. En realidad esa es la función principal hoy día de este bloque. Lo tienes que ubicar en la parte como entre homópatos más o menos donde va el peto. Lo vas a entender. Lo vas a sentir. Porque cuando te acuestas tienes que sentir que es cómodo. Como por ahí. Y después tú abres y relajes. Si sientes que este bloque está muy alto lo puedes dejar así. Que es más fácil. O sea. Todo depende del grado de flexibilidad de tu espalda o de esta parte alta. Que por lo general muchos lo tenemos súper súper pies. O sea. Tú llegas aquí. Y te relajas. No tiene que doler ni molestar absolutamente nada. Así que elige la opción mejor para ti. Así. Ok. Yo lo voy a devolver aquí. Acomodarme. Y nos vamos a quedar ahí un ratito para relajación. Y así pasivamente vamos a sentir como se abre nuestra parte así de la espalda. Muy placentero. Si en cualquier lugar te molesta entonces haga algún otro ejercicio que hicimos hoy día. Ya repito lo de nuevo. Ningún problema. Aquí solo disfruta. Los campeones. Mens. Muchas gracias. Según COLUE Emperor. No se olviden. La la으니까maría predictiva es una segunda vez que laa se craneja parece una vez que se le spotsan una vez que hacía más. Gracias por ver el video. Y empiezas a salir, hazlo con mucho cuidado, despacito, brazos arriba inhalación y vamos hacia adelante, exhalando, extendiendo la espalda. Relajas. Observas tus sensaciones, que tal fue estiramiento, puedes agregar movimiento que a ti te guste y que quieres hacer. Super bien. Brazos otra vez arriba, estiéndelo. Suave torsión al lado derecho. Espalda aquí recta. Suave torsión al lado izquierdo. Acuestas. Rodilla izquierda a la derecha con cuidado, dejas hombros pegados al mat, no lo elevas. Al otro lado, no hay que forzar acá. Esto debe ser todo relajante tu espalda. Y ahora lleva rodillas al pecho, hagas una pelotita y vamos arriba abajo. Hacemos así masaje a la columna. Muy bien. Eso es. Y terminamos con esos ejercicios tan simples pero tan efectivos. Puedes realmente mejorar flexibilidad, movilidad de tus articulaciones, de los hombros y sentirte mucho más flexible, más joven, con mejor postura para que tus hombros no se caen hacia adelante sino siempre se abren. Bueno, otras rutinas de flexibilidad te encuentras como siempre en la lista de reproducción. Flexibilidad 2018. Seguro de revisar y practicar todos los días. Chao, chao. ¡Gracias por ver el video!